¡Gracias! 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 ¡Bello, no! Pero la Silvia tiene bastante. Silvia. La Loja y la Silvia va a ir. Creo que no vamos a salir a ir a la Silvia. No, pero... Y es que usted vaya al la Silvia. ¡Y que no se ha ido usted! No, no tienen faldas, tienen que hacerla como no es ella. Dijo que ya rato se iba a ir y no se va. Dijo que ya rato se iba a ir. 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 porque no quieren. Aquí es de bailar con todo. ¿Clavo? No, que no, pues. No, que no, pues. Viene y baile con clavo.